Estimados compañeros de rueda, distinguidos amigos que hoy nos acompañan, muy buen mediodía para todos. Primero que nada, en algo que siempre de alguna manera genera inquietudes, le estoy preguntando si me escuchan todos bien. Y antes de empezar también, quiero destacar que a pesar del verano, donde siempre se reduce la presencia, hoy por suerte tuvimos a último momento cargada una mesa. Allá están, medio conversadores, pero están presentes. Gracias. Este martes 23 de febrero, para los rotarios de los clubes del mundo, no es un día más. Y para nosotros tampoco es una reunión más. Es el día que se conmemora la primera reunión que ocurrió en Chicago en 1905, hace ya 111 años. Al asumir el compromiso de dirigirles la palabra en el día de hoy, en realidad me plantee la duda de cómo encarar esta charla, para tratar de hacerla amena y no caer en lo tedioso que representa muchas veces recurrir a la profusa documentación y a veces burocrática de Rota Internacional con numerosas fechas y numerosos datos. Sobre todo, después de un programa que no ha llegado muy adentro, donde se ha homenajeado a un querido compañero, como siempre lo fue, y ejemplo y referente, Ariel Rodríguez Cardoso, que lamentablemente su familia tuvo que retirarse. Pero bien merecido, y en las elocuentes palabras de otro amigo, el doctor Celsa. Ahora sí, más allá de esa preocupación de cómo encarar la charla, y quitando un poco de formalidad la cuestión, vamos a decir que vamos a tratar que sea, como dijera alguien cuando se había puesto de moda esa prenda, que sea como la minifalda. Lo suficientemente largo para cubrir lo que hay que tratar de cubrir, y lo suficientemente corto para tratar de mostrar lo que interesa mostrar. Y el desafío está presente. La necesaria información rotaria nunca está de más. Y hoy estamos haciendo referencia a una centenaria organización voluntaria, no gubernamental, laica, de profundo servicio militario, sin partidismos políticos, y siempre abierta a integrar miembros de todas las razas, culturas y credos. Esa reunión que estamos conmemorando hoy, que es lo que estamos conmemorando, hoy no estamos conmemorando el aniversario de Rotary Internacional, estamos conmemorando el aniversario de Rotary, que fue esa reunión que ocurrió con cuatro personas profesionales que se reunieron en la casa de su creador, Paul Harris, y que después fueron cambiando del lugar de reunión hasta poder contar con una sede. Esa organización que nació hace 111 años, hoy tiene 34.500 clubes en casi 200 países, con un millón 200.000 socios, con un mismo ideal de servicio. El ideal de servicio que la propia institución proclama, y que de alguna manera lo hace en procura de un mundo mejor. Es sin duda que Rotary es la institución de servicio de mayor arraigo y proyección internacional. ¿Qué es Rotary? ¿Por qué decimos Rotary? Rotary surge del inglés rotación, porque ocurría eso que yo acabo de mencionar. Iban rotando los lugares de reunión. Y no tiene que ver directamente con lo que voy a decir, pero siempre hablamos acá en las reuniones y es bueno de alguna manera aprovechar la circunstancia para alentar a que eso suceda, que muy bueno sería que también nos acostumbrásemos nosotros acá a alternar en las distintas mesas. Esa alternancia sin duda que abre grandes posibilidades, posibilidades de conocernos mejor, de desarrollar el conocimiento mutuo y profundizar los lazos de compañerismo. Los socios de Rotary, los socios que pertenecen a los clubes de Rotary, que también es bueno significar o aclarar, porque a veces también se confunde, nosotros no somos Rotarios Internacionales. Nosotros somos Rotarios de un club Rotario que sí pertenece al sistema internacional. Y esa es otra enseñanza. Hoy tenemos la suerte que nos visita un integrante de un Rotary Club de Bruselas. Bienvenido, un gusto el tener esta oportunidad y me trae buenos recuerdos, porque no es que estemos hablando de cuestiones personales, pero tuve la suerte de ser agregado militar en su país. Así que lo recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño. Y esos Rotarios, que como bien digo, forman parte de un club, deben ser una muestra representativa de la vida empresarial y profesional de cada localidad. Pero a su vez, no solo son representantes menores, sino que se deben caracterizar por el liderazgo en esa clasificación que se le otorga. Y guiados por el objetivo de Rotary, la base filosófica son las avenidas de servicio. Las avenidas de servicio son servicio en el club, servicio profesional, servicio en la comunidad, servicio internacional y la nueva o más joven quinta avenida que es el servicio a las nuevas generaciones o a la juventud. A través de... del servicio en el club, lo que procuramos es el funcionamiento eficiente y eficaz del club y afianzar el compañerismo. A través del servicio profesional se alienta a los Rotarios en su actividad profesional a ser un ejemplo de vida, a ejercer permanentemente una actitud solidaria y... y transformarse como un referente en la actividad que desarrolla. En el servicio en la comunidad es participando activamente en todas aquellas actividades o proyectos de servicio en beneficio de la comunidad. en beneficio de sus semejantes. En todo aquello que de alguna manera procure mejorar las condiciones de vida. El servicio internacional requiere el conocimiento, la integración, el intercambio, porque con ello que vamos a lograr justamente ese gran objetivo de Un Mundo en Paz es promover el entendimiento y la comprensión. Y por último, como yo les decía, servicio a las nuevas generaciones o a la juventud. Es el reconocimiento y el aliento al invalorable aporte que los jóvenes han hecho en área de ese altruista ideal de servicio. Y cuando nos referimos a los jóvenes hay dos organizaciones que son patrocinadas por los clubes rotarios que de alguna manera para los que no tienen lo suficientemente claro a pesar de que acá uno peca de caer en reiteración en principio porque estamos hablando con un grupo de rotarios bastante maduro, veterano, por suerte y felizmente que estas cosas las deben haber escuchado muchas veces. Pero Interact es la organización que está integrada por chicos entre 14 y 18 años y funcionan en el mundo 11.800 clubes en prácticamente 162 países. Rotaract está integrado por jóvenes adultos entre 18 y 30 años y encontramos alrededor de 7.100 clubes en un número casi igual de países. Nuestro Rotary Club Montevideo durante muchos años tuvo su Rotaract lamentablemente hoy desactivado. Deberíamos replantearnos seriamente la posibilidad de recrearlo. Valioso semillero del que en la actualidad gozamos de muchos compañeros que provienen de allí. Santiago Conde, Nicolás Ortiz, Matías Ferrari, etc. Y lo importante a destacar es el calor, la entrega con que esos muchachos jóvenes asumen sus actividades. Y a su vez también destacar la nostalgia o ese recuerdo perenne y siempre feliz de aquellos que no siguen vinculados a Rotary de recordar con mucho cariño y con mucho afecto esos años en que participaron activamente esa actividad. Y sin duda que para ellos fue una verdadera experiencia de vida. Mencioné muy fugazmente cuando hago esta exposición salpicando hechos y algunas referencias a su fundadora Paul Harris. Y tampoco me voy a extender demasiado en su biografía o en su profusa historia. Porque en principio lo que voy a señalar es que su nombre está en el nomenclator de prácticamente todos los países del planeta. En nuestra ciudad de Montevideo en Carrasco naciendo justamente en un espacio que muy poco tiempo atrás la intendencia de Montevideo no se diera para homenajear a nuestro creador. Nuestro creador a su vez impulsor indiscutible del rotarismo en la región. Don Heriberto Percival Coates familiar de alguien que está presente en una de las mesas. Tenemos por suerte ese gusto de contar con en nosotros un familiar de Heriberto Coates. Heriberto Coates a su vez fue un anfitrión cuando la visita de Paul Harry en el Uruguay. Paul Harry estuvo acá en 1936 arribando el último día de marzo y permaneció durante cuatro días. Lo hizo acompañar de su esposa su simpática Xi'an y verdaderamente impresionado de su histórica visita por nuestra tierra en su despedida manifestó palabras más palabras menos si por alguna razón tuviera que erradicarme fuera de Estados Unidos este sería el país donde me agradaría vivir. Casualmente ni Paul Harris ni Coates fueron los primeros presidentes de sus clubes si lo fueron después otro de sus anfitriones fue Joaquín Cerratosa Civils que ya había sido gobernador de distrito más de una vez posteriormente se desempedía como segundo presidente de Rota Internacional durante el periodo 1940 1941 y llegar a la presidencia de Rota Internacional en el ejercicio 1953 1954 único uruguayo que ha alcanzado esta distinción de ocupar el más alto cargo de la organización la ciudad de Montevideo también lo recuerda con una plazuela en punta gorda en el triángulo que se forma en los cruces de Coimbra Mar Antártico y Ciudad de Guayaquil pero esta referencia al fundador y a otras personalidades nos ha hecho saltear trascendentes hitos que para una mejor ilustración proyectaremos algunos de ellos en la pantalla y en el tiempo el 23 de febrero de 1905 es el origen de Rotary en 1906 se establecen los estatutos de funcionamiento en el año 1910 se crea la Asociación Nacional de Clubes Rotarios ya habían empezado a fundarse Clubes Rotarios en Estados Unidos y al fundarse los clubes en los años inmediatamente siguientes en Canadá Gran Bretaña Irlanda nace la Asociación Internacional de Clubes y es en el año 1916 que se funda en La Habana Cuba el primer club de habla hispana o más bien de habla no inglesa y miren lo que aparece acá remarcado en negrita el 12 de julio de 1918 se instala el primer Club Rotario de América del Sur en Montevideo Uruguay en junio de 1922 en la Convención de Los Ángeles se crea Rotary Internacional nombrándose a Paul Harris como su primer presidente el primero de julio de 1927 se crea el Distrito 63 que comprendía inicialmente los clubes de Argentina Brasil Paraguay y Uruguay quien fue su primer presidente ahí dice presidente su primer gobernador Donato Gaminara otro ilustre consocio nuestro del Rotary Club Montevideo quien era Donato Gaminara un ingeniero que además había sido acá en la Facultad de Ingeniería y que en 1925 había recibido ni más ni menos que a Einten cuando hizo su visita al Uruguay y en el periodo 1934 1905 ejerció la vicepresidencia de Rotary Internacional en el año 1928 se creó la Fundación Rotaria como una entidad separada de Rotary Internacional la gestación se había iniciado en 1917 con una primera donación de 26 dólares 50 hoy ha recibido más de mil millones de dólares ahí los tenemos a los compañeros que trabajan en la Fundación para sacarle jugo de alguna manera en el año 1985 Rotary emprende la campaña Polioclus con el objetivo lograr vacunar a todos los niños menores de 5 años y procurar de esta manera erradicar definitivamente esta dolorosa enfermedad en 1994 nueve años después se declara libre polio al hemisferio occidental en el 2000 la región del Pacífico occidental y en 2001 2002 libre de polio Europa largándose en 2002 2003 una segunda campaña de recolección de fondos circuncrita en el año 2006 la polio solo a cuatro países a Gabinistán India Nigeria y Pakistán la indifidencia mundial de casos de esta enfermedad se había quedado reducida a un 99% se redujo un 99% respecto al número de enfermos en 1985 ahora van a ver por qué señalo esto en los años 2007 2008 2009 Rotterdam Internacional recibe recursos de la fundación Gait para su campaña que es lo que interesa destacar acá de lo que he mencionado porque podría mencionar y enumerar miles de datos y de fechas dos cosas el papel que de alguna manera han jugado nuestro club y sus salientes figuras en lo que ha sido como precursores y multiplicadores de derrota internacional en la región verdaderos referentes a los que podemos ir agregando otros nombres como Rodolfo Almeida Pintos que fue gobernador de distrito primero y segundo vicepresidente de derrota internacional en los años 1952-53 Mario Peirot Aquiles Guerra más recientemente directores Rotary Club Montevideo cuenta con el honor de haber apadrinado internacionalmente clubes como Buenos Aires Santiago de Chile Río de Janeiro e internamente numerosos clubes de la república algunos que más adelante lo apreciarán cuando presentemos el distrito pero a su vez fuera del distrito también muchos clubes algunos de ellos que poco tiempo atrás tuvimos la suerte de visitar que legado y por otra parte de esa numeración de hechos y de fechas y sólo como guía y ejemplo del ideal y compromiso rotario se menciona el programa Polioplus que fue llevado adelante con verdadero éxito donde queda de manifiesto que no existen imposibles estos grandes desafíos requieren de nuestra protagónica participación y arribando ya a nuestros días podemos señalar que los clubes rotarios seguirán reuniéndose semanalmente funcionando sobre la base de sus estatutos y reglamentos que a su vez estarán en armonía con los correspondientes rota internacional nutriéndose el compromiso diario de sus socios y asegurando el cumplimiento de sus metas a través de sus respectivos comités de los que no faltarán administración en el club membresía relaciones públicas fundación rotaria proyecto de servicio entre otros actuando bajo una junta directiva donde como mínimo habrá un presidente un paz presidente un presidente electo un vicepresidente y un secretario y se le sumarán el tesorero y otros cargos más simplemente me quiero referir a algo que a veces se ha llamado confusión y que lo hemos hablado recientemente en la mesa durante muchos años los clubes se organizaron directamente en base a sus avenidas de servicio a las avenidas de servicio hoy de alguna manera se plantea esa confusión si las avenidas de servicio desaparecieron no las avenidas de servicio siguen siendo la base filosófica para organizar los clubes pero para llevar adelante sus actividades y el cumplimiento de sus metas se organizan en comité como mínimo en esto que yo mencioné en la práctica en un club grande como el nuestro en otros comités incluso creo que de esta manera queda claro que las avenidas de servicio siguen manteniendo su absoluta vigencia pero que los clubes se organizan en comité y finalmente ya entrando en las últimas podemos decir que de aquel gran distrito que comprendía cuatro países nosotros hoy estamos en el distrito 4980 compartiendo con otros compañeros con otros clubes compañeros compartiendo el país con el 4970 y también en el litoral el 4945 que a su vez es internacional conjuntamente con con Argentina de la división territorial de Montevideo tenemos los dos presentes los dos distritos el 4980 y el 4970 y ahí están los clubes que de alguna manera pertenecen a cada uno de los distritos y aquí un poco lo que han llamado el árbol genealógico ahí si se detiene la transparencia quizás para los que están más lejos no es muy apreciable pero si alguno se toma la molestia va a poder acceder a la exposición y aquí aparece Rotary Club Montevideo abajo el primer Rotary América del Sur el primero del Uruguay el primero Montevideo y del cual se desprenden distintos clubes que a su vez algunos de ellos después también apadrinan otros clubes amigos ahí tienen los últimos Camino Los Horneros y nosotros también tenemos los últimos el Rotary Club el E-Club del Uruguay y el Rotary Club Plaza Matriz señores de esta manera creo haber aprovechado esta oportunidad esta conmemoración para de alguna manera hacer un repaso rápido de algunos acontecimientos y cumplir con la obligación que tenemos de una información rotaria práctica y sencilla estas conmemoraciones para terminar nos debe llamar a la reflexión a pensar a observar a sentir orgullo de formar parte de esta rica historia pero a su vez a procurar renovar energías y compromisos con el fin con el fin de lograr entre todos sortear con éxito el desafío que encierra el próximo centenario de nuestro querido y también prestigioso Rotary Club Montevideo decano del hemisferio sur y referente en la región muchas gracias aplausos Gracias.